Capón en el microfon Se lo escucha bro Escríbete con el corazón de la garganta Para liberar el odio de mi alma Mi musa es la vida, de eso se trata Expulsar los miedos y retomar la calma Que se llevan los minutos, las horas, los días Días de felicidad y también de agonía Donde el lapicero es el mejor compañero En un mundo que no conoce el amor verdadero Donde el amor verdadero lo conquistó el dinero Lo material es pasajero, nada es duradero Nunca pongo el pedo al mensaje sincero Tampoco a la botella, el cigarro y el cenicero Somos niños, me amas y me perdonas Te damos los juguetes para jugar con personas Amamos con más fuerza cuando nos ilusionan Aprendemos a odiar cuando nos traicionan Yo escribo con el corazón hasta el último latido Tampoco a la bota, este bolígrafo avertido La sangre derramada, lo ganado y perdido Todas mis razones para ti no tienen sentido Es la razón y el motivo de mi vida Escriba lo que escriba, diga lo que digas De a quedarme sin saliva, luchando contra la vida Nada me derriba, sigo costa arriba Con perfil bajo, caminando, cantando, bebiendo y contando Los errores del pasado, huellas que he dejado Son risas que se han borrado Felicidad en la rutina robado Cruzo miradas que reflejan temor Miradas vacías pero llenas de dolor En la tierra del envidia y el rencor El sufrimiento es el común denominador No tembro dogmas y rompo los paradigmas Soy la voz que grita al viento y no calla jamás Vivo a mi manera, sin Dios es mi religión Mi ciencia es la acústica, scratch y percusión Un lapicero, un papel y el micrófono con armamento Para contar como me siento La mano arriba es el que lo siente a ti, bro Lo que sube, tarde o temprano baja Una melodía que mis sentidos abraza Tu corazón grate con el tiempo que pasa El mío sigue latiendo a ritmo de bombo en caja La poesía es lo más cercano a la libertad Me siento libre Como un ave vuelo que toca el cielo Corazón, sangre y tinta Otras tengo la mente en blanco Atrapado en su recuerdo y su veneno de serpiente Los gemidos de mi alma que se pierden en el eco Sonríen vacíos como hienas, nena le sientes La angustia del futuro sin saber que va a llegar Un presente de incertidumbre a punto de colapsar Esperanza esperando un favor del azar Y un pasado plagado de errores por recordar Dejé de ser tu del pan Maté ilusiones como Hannibal Con la autoestima sediada por la inseguridad La sátira del que vi y me mira como un animal Si mi pecado original fue soñar con la eternidad Dejé pasar oportunidades por el miedo a fallar Y sé que la historia no se puede cambiar Tal vez en otra vida nos volvamos a hallar Hoy solo fijo que no importa sin poder olvidar Siente la música hermano S.P.A. es amplio para ustedes Escuchen lo que vibra en sus corazones Siente el ritmo, mueve la nuca Voy directo con desdén al jardín de mis infiernos Donde la brutalidad se respira flor de piel Y la hielo en los labios aflorentrados y yernos Ayer mostraba la rabia entre hojas de papel Continúa frenético buscando éxito mediático Corrompiendo la poca dignidad del hombre ¿De qué sirve el dinero si tu cerebro es andoréxico? Tu bulimia y calma sin ánimo muere de hambre Mi paz mermae del umbral de la memoria Soy una isla a la deriva del mar de la humanidad Voy poblando sentidos a través de la panspermia Soy una ave sin alas que rega por libertad De mi carne podridas alimentarán las flores Mi sangre será la sabia y esencia de su hábitat Las raíces del porvenir aniran en las pasiones El fruto de la vida germina de mi inmortalidad Las manos en el aire que enciende el ritmo hermano Escúchalo bien Arriba batería No te pido que me haces la mano de compromiso Álzalo si lo sientes Si te gusta esta shit Pucusana mano al aire Hasta alcanzar las estrellas Aunque el cielo esté nublado Me interesa Manos al aire 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 Manos al aire